Por 103 veces los convencionales debatieron aquí sobre lo que debía incluir o no el borrador de una nueva constitución. Hoy sábado era un día especial. Apenas eran las 10 de la mañana. Espero que no sea en este edificio. Se adelantaron los bomberos. A lo mejor si estaban en llamas y no precisamente por calentar el mate, sino porque hoy se debatía y votaba el último informe. La orden del día incluye el debate y votación del informe de segunda propuesta de norma constitucional de la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico. Efectivamente hoy es un último día de esta serie de normas que hemos aprobado en la Convención Constitucional. Afortunadamente estamos terminando porque ha sido bien intenso el trabajo en la Convención. Pero antes de entrar a sesión, el ya tradicional punto de prensa sirvió esta vez no solo como anticipo de lo que se iba a debatir, sino también para hacer un balance de lo que se ha hecho en la Convención, de lo que ha pasado y hasta de su popularidad. Ha sido fomentado por actitudes o acciones de convencionales que yo creo que van desde lo inapropiado hasta lo inaceptable, o sea, desde la mentira del convencional Rojas Vade hasta votos desde la ducha. Que resulta desilusionante que esta convención no ha tenido a la vista ningún estudio, ningún informe de qué efecto va a tener estas normas sobre la economía. Esperemos que hoy día no salga nadie enojado y ojalá salgamos tomados de las manos. Se termina con un borrador y habrá que reconocer, eso es valioso, la convención va avanzando. Lamentablemente este borrador tiene muchos problemas. Ya en el pleno las banderas, avisos y canciones no faltaron. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras. De hoy, la polémica se instaló en la minería. La comisión planteaba el fin de las concesiones y propiedades sobre distintas sustancias extraíbles y le pondría nombre de títulos administrativos temporales. Pero aquello fue rechazado y no estará en una nueva constitución. 60 votos a favor, 66 en contra y 17 abstenciones. Se rechaza el artículo 27. Lo que sí se aprobó y forma parte ahora del borrador es el artículo 24, el que protege a los glaciares y los excluye de cualquier actividad minera. Larga jornada que se extendió por más de ocho horas y es tan solo el preámbulo de lo que viene. Donde iniciaremos la entrega del borrador final a las tres comisiones de término que son la comisión de armonización, de normas transitorias y de preámbulo. Estamos muy emocionados con este último proceso porque de alguna manera podremos redondear el texto para poder ofrecer a los pueblos de Chile un texto jurídicamente razonable. Eso será en Antofagasta con tarde este lunes y ahora sí que se activa el temporizador y la convención entra en contrarreloj. Después de ver esta nota solo faltarán 112 días para el plebiscito de salida para tener o no una nueva constitución.